Hola, soy Marlene Romero y como ya lo sabes, tu Tribunal Informa se transmite semana con semana con el objetivo de ponerte al tanto de las actividades realizadas durante la semana en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sigue con nosotros. En la sesión pública de cada miércoles, las magistradas y los magistrados de la Sala Superior conocieron y votaron 70 proyectos de resolución relacionados con el proceso electoral 2023-2024. En la ciudad de Chihuahua, la Escuela Judicial Electoral Laeje inauguró el Congreso Reforma Político-Electoral Ventajas y Desafíos. En el evento participaron la Academia Nacional de Derecho Electoral, autoridades electorales locales, la Universidad Autónoma de Chihuahua, así como representantes del gobierno de ese estado. Gabriela Rubalcaba, directora de la Eje, destacó que este Congreso cobra importancia en el marco de la reciente publicación de la Reforma Constitucional en materia judicial. Esto, dijo, permite la reflexión e intercambio de ideas, pero también brinda la oportunidad para definir acciones que contribuyan a que el Poder Judicial responda a las necesidades de todas las personas. El Tribunal Electoral se sumó al Simulacro Nacional 2024 como parte de la cultura de prevención ante contingencias naturales, en este caso por movimiento telúrico. La Dirección General de Protección Institucional coordinó las acciones de prevención en las instalaciones de la Sala Superior, la Escuela Judicial Electoral, las oficinas administrativas de Avena y la sede del Archivo Institucional que se ubica en Apaches. Hubo una gran participación del personal de este, tu Tribunal Electoral. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, la magistrada de la Sala Superior, Janín Otalora Malasí, participó en la Jornada por la Defensa de los Derechos Político-Electorales. Ante autoridades electorales locales y federales, la magistrada Otalora Malasí reconoció la labor que durante ocho años ha realizado la Defensoría Pública Electoral del Tribunal Electoral al apoyar de manera gratuita, profesional y eficiente a los grupos en situación de vulnerabilidad. La magistrada Otalora impartió a la Conferencia Magistral Sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de las poblaciones históricamente discriminadas en el marco del proceso electoral 2023-2024. En la presentación hizo un recuento de las acciones afirmativas aprobadas para garantizar, por ejemplo, el derecho al voto de mexicanas y mexicanos migrantes, de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, de comunidades indígenas y en prisión preventiva. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo Marín, integrante de la ponencia, impartieron en el Estado de Chihuahua la Conferencia Magistral Presiones o Constitución a que obedecen los límites a la sobrerepresentación en el marco del Congreso Reforma Político-Electoral Ventajas y Desafíos. Ante magistradas y magistrados de diversas entidades del país, el magistrado Felipe de la Mata se refirió al reciente proceso electoral y los distintos retos que tuvieron que enfrentarse para llevar a buen puerto la calificación presidencial y resolver los distintos recursos que fueron presentados, muchos de ellos generadores de polémica. El magistrado de la Mata Pizaña clausuró los trabajos del Congreso Reforma Político-Electoral Ventajas y Desafíos tras encabezar una conferencia magistral y participar en la entrega de reconocimientos a los asistentes. Continuando con el ciclo, conferencias, la guerra y la paz, tropiezos de una nueva nación. Esta semana se desarrollaron las siguientes conferencias en el aula magna de la Escuela Judicial Electoral, Constitución e Independencia a cargo de Rafael Estrada Michel y de las Cenizas del Imperio al Fuego de la Nación impartido por Raquel Urroz Canán. En los próximos días se llevará a cabo la conferencia magistral Juicio y Muerte de Cuauhtémoc a cargo de Eduardo Matos Moctezuma. Puedes consultar todas las conferencias a través de la página de la Escuela Judicial Electoral. Te dejamos aquí las ligas de transmisión. Te recordamos que entre las actividades que promueve la Sala Superior del Tribunal Electoral para su personal está el Círculo de Lectura, que en esta ocasión abordó por videoconferencia el libro A la Sombra del Ángel, en el cual su autora, Kathy Blair, relata parte de la trágica historia de la madre de su esposo, la escritoria y activista mexicana Antonieta Rivas Mercado, hija del arquitecto que diseñó el Ángel de la Independencia, Antonio Rivas. Si la lectura es lo tuyo, mantente al tanto de las convocatorias del Círculo de Lectura del Tribunal Electoral, que te llegarán a través del correo electrónico. Por el momento es todo en Tu Tribunal Informa. Recuerda que tenemos una cita en la siguiente emisión de este espacio informativo y no olvides seguir todas las redes sociales del Tribunal Electoral. Hasta la próxima, nos vemos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu Tribunal.